Es así mi amor, dulcísima y sensual, es miel y flor, me aliento en el dolor, me da valor cuando no puedo más, me enseña a dar, me ayuda a perdonar. Así es mi amor, bellísima y sensual, sentí mental, amante sin igual, así es mi amor, la amiga que soñé y no falló. Tan bonita es cuando está dormida, tan angélica mi pequeña niña, ella es lo mejor que pasó en mi vida, antes de su amor para que vivía. El pegados Música 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 Música